Yo les hago ver la situación. Me doy cuenta de que muchos de ellos no quieren estar ahí. No me lo dicen con el familiar ahí. También se tienen desventajas de una atención domiciliaria. Queridísima comunidad de Geriatría con Sentido, me da muchísimo gusto poder estar aquí otra vez en esta mesa, en este canal, compartiendo información reciente y actualizada sobre vejez, envejecimiento, personas mayores. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz. Soy geriatra, soy tanatólogo, soy psicogerontólogo y para mí es vital, es muy importante que reciban todo esto para poder así transformar su vida, su vejez y que lleguen al envejecimiento saludable. Las atenciones que damos a las personas mayores y a la familia pueden ser en diferentes lugares. Puede ser en el hospital, puede ser en las casas, puede ser en una residencia de personas mayores, puede ser en gran cantidad. Uno de los lugares donde más atiendo personas mayores, en el caso mío, es en sus casas, es en sus domicilios. Por supuesto que atender en casa y en domicilio tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la atención domiciliaria de las personas mayores, independientemente de qué enfermedad tengan. Vamos a hacer un pequeño análisis y quédate hasta el final del video porque, por supuesto, voy a compartir contigo alguna serie de ventajas o desventajas de todo esto. Entonces, personas mayores, como ustedes saben, la mayoría de las personas que están enfermas, muy enfermas, son la mayoría tratadas en el hospital, porque obviamente en el hospital pues tenemos herramientas, tenemos una gran cantidad de medicamentos, nosotros tenemos especialistas de diferentes que nos pueden ayudar. Sin embargo, yo cuando voy a ver a los pacientes hospitalizados, me doy cuenta de que muchos de ellos no quieren estar ahí, de que muchos de ellos están incómodos estando ahí. Y me lo dicen, no me lo dicen con el familiar ahí, no, me lo dicen ya cuando estoy hablando ya más personal con él o con ella. Y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo no quería estar ahí. Me trajeron mis hijas, me trajeron mis hijos, pero yo no quería estar aquí. ¿Y por qué accedió? Le digo, ¿por qué entonces vino? No, pues es que estaban muy insistentes, que era muy necesario y que no sé qué. Pero mi decisión había sido quedarme en mi casa. Ante estas decisiones a veces tan difíciles, sí, tan importantes, muchas personas mayores deciden atenderse en el domicilio, en su casa, sí, para estar más tranquilos, para que, pues obviamente no haya ninguna alteración, porque es decisión. Cuando yo platico con las familias y cuando platico con la persona mayor cuando estamos en domicilio, yo les hago ver la situación. ¿Cuáles son las ventajas? Pero también tiene desventaja. Estar en el hospital tiene ventaja, pero también tiene desventaja. Entonces, muchas veces me dicen, doctor, ¿usted qué decide? No, yo no decido nada. Yo solamente les voy a plantear el escenario. Estas son las desventajas de estar en domicilio, estas son las ventajas. Usted sabrá qué es lo que va a hacer. A ver, dígamelas, doctor, dígamelas. Y ya se las empiezo a decir. Y dicen, ah, ok, no, ¿sabe qué, doctor? Mejor me voy al hospital. Ah, no, ¿sabe qué, doctor? No, o sea, así como usted me lo está planteando, mejor me quedo en mi casa. Aquí rodeado de mi familia, de lo que sea. Y mucha gente, pues, así lo hace. Entonces, en el siguiente bloque voy a comentarte algunas de las ventajas y algunas de las desventajas para el paciente. Voy a mencionar exclusivamente para el paciente al momento de tener una atención de tipo domiciliaria. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Cuando yo hablo con una persona mayor que decide estar en casa y que decide tratarse en casa, una de las ventajas más importantes que pudiera llegar a tener cuando está en la casa es que no se va a someter precisamente a desplazamiento. O sea, si yo me quedo en mi casa, pues, ya me voy a quedar en mi casa. Ya no me voy a entender que está yendo y llevando y que traeme y que estudio y que esto. No, ya me voy a quedar yo en mi casita, en mi camita. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Es una ventaja. Porque yo he visto pacientes que se complican al momento de trasladarse porque se lo llevan al hospital, lo regresan, lo traen y lo vuelven a llevar. Eso es un desastre. Entonces, primera ventaja de estar en casa es que no me voy a someter a desplazamiento. Segunda es que voy a estar evitando largas esperas. ¿Sí? Y que voy y que me atiendan y que no hay espacio y que el día que llegue el médico y no sé qué. Son largas esperas. Así son los sistemas de salud. Entonces, ventajas de estar en la casa es que no voy a estar esperando a nadie. Si va a llegar una enfermera o un médico, pues va a llegar nada más a atenderme a mí y ya. Entonces, eso es sumamente importante. Tercero, es que el deterioro que tú puedes llegar a tener en la casa va a ser menor en comparación al hospital. Ya tenemos un video de cuáles son las complicaciones de estar en el hospital. Y uno de ellos es que te vas deteriorando más rápidamente por el mismo estrés del hospital. Entonces, la ventaja de estar en tu casa es que te vas a mantener una funcionalidad más íntegra. Puede haber un deterioro, de acuerdo, pero va a ser más lento. Otra de ellas es la menor probabilidad de estar desorientado. Ya se los he comentado aquí en Geriatra con Sentido que las personas mayores que ingresan al hospital por cualquier diagnóstico tienen alta probabilidad de estar desorientados, de estar viendo cosas, de estar viendo animales, de estar viendo personas fallecidas, de quitarse todo, etc. Eso se llama delirium. Ya hemos hablado del delirium. Entonces, si yo estoy en mi casa, disminuyen las probabilidades de que esté más desorientado. No quiere decir que no se presente. Quiere decir que las posibilidades son menos. Otra ventaja de esto es que, por supuesto, estás en tu ambiente, estás en tu casa, estás en tu recámara, estás con tus familiares. Y eso para muchas personas mayores es fundamental, es vital, es humano. Entonces, cuando las personas mayores me dicen, ¿por qué quiere estar en su casa? Porque quiero estar allí en mi ambiente, con mi familia. No quiero estar aquí nada más ahí con personas desconocidas en el hospital y nada más me puede visitar un familiar, etc. Entonces, importante esta ventaja de estar en contacto en tu ambiente y con tus familiares. Y otra que pudiera yo compartir con ustedes es que hay menos invasión. Me refiero a invadir mi cuerpo, que ya me pusieron un catéter, que ya me pusieron una sonda, que ya me pusieron un suero, que ya me pusieron acá otra sonda, y que no sé. puras invasiones. Entonces, cuando empezamos a invadir demasiado el cuerpo, empezamos a hacer cierto daño. Es la realidad. Entonces, para minimizar el daño, por supuesto, cuando tú estás en casa, pues también las invasiones son mínimas. Esas son las ventajas. Pero como todo en la vida, también se tienen desventajas de una atención domiciliaria. Una de ellas es que la mejoría de tu enfermedad pues va a ser poca, porque sabemos perfectamente que la enfermedad que tienes pues puede ser mínimamente tratada en la casa. Si va un médico a tu casa, pues, te puedo dar algo así, pues, ¿qué más? Te puedo inyectar algo así, nada más. Pero no puedo hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa, porque hay medicamentos que no se pueden aplicar en el domicilio. Hay intervenciones que no se pueden hacer en el domicilio. Entonces, eso se queda limitado. Entonces, la mejoría de esa enfermedad que tengas va a ser menor. Otra desventaja es que hay medicamentos, como ya les comenté, que no se pueden administrar en la casa. Doctor, me dijeron que me pusiera esto. ¿Sabe qué? Ese medicamento no se puede aplicar aquí en la casa, porque ese medicamento requiere vigilancia intrahospitalaria adentro del hospital. Y si le llega, si le pongo ese medicamento y le llega a pasar algo aquí, pues, va a resultar peor la situación. No le estoy ayudando ya, le estoy perjudicando. Entonces, ¿sí se pueden administrar medicamentos? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero, los medicamentos se limitan mucho en la atención domiciliaria. Otra, tiene que ver con el poco seguimiento. ¿Esto por qué? Hay algunos servicios de salud gubernamentales, no todos, depende del país, en donde el médico va a la casa de los pacientes o la enfermera va a la casa de los pacientes. Y eso, por supuesto, que no tiene costo. Pero, ¿qué pasa con sistemas de salud que no cubren esas necesidades? Yo tengo que, ay, yo quiero estar en mi casa, doctor, porque no quiero estar en el hospital. De acuerdo. Pero, ¿sabe usted que contratar a un médico que vaya le va a costar dinero? Contratar a una enfermera le va a costar dinero. Y no es barato. La verdad es que las atenciones médicas y de enfermería o domiciliarias no son baratas. ¿Sí? Entonces, esa es una desventaja en donde el seguimiento va a ser menor porque, obviamente, el médico y la enfermera van a cobrar por sus servicios y no, digo, hay gente que a lo mejor sí lo puede hacer, que tiene mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero los que no, entonces, el seguimiento ya no va a ser tan adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de que el médico o la enfermera van a ir espaciadamente. Y lo otro es que la realización de estudios de laboratorio o de imagen se va a ver limitada pues porque estamos en la casa. ¿Sí? Y eso ustedes tienen que saberlo. tienen que tomarlo en cuenta. Doctor, tómeme laboratorios cada dos días. A ver, espéreme tantito. Tomar laboratorios lo ideal sería que fuera en el hospital. Estar tomándole aquí laboratorios a cada rato no es tan conveniente. ¿Sí? Va a salir caro porque también los estudios de laboratorio cuestan. Doctor, pero hágame una radiografía. Sabemos perfectamente que los estudios de imagen se van a ver también limitados porque ya no tienen a lo mejor ninguna indicación y porque el costo también puede ser elevado. Entonces, personas mayores, recuerda que la atención domiciliaria tiene ventajas pero también tiene desventajas. Bien, comunidad de Geletra con Sentido, por favor, como ya sabes es tradición, ponme aquí en los comentarios qué te ha parecido este video, si has tenido alguna experiencia con atención domiciliaria, cómo les ha ido, qué ha sucedido, compártelo con toda la comunidad y también les invito que compartan el video, compartan la información para que podamos seguir creciendo en esta grandísima comunidad de Geletra Geletra con Sentido, también únete a TikTok que estamos haciendo en vivos los domingos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en todos lados. Gracias comunidad, les mando un fuerte abrazo, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, soy danatólogo y psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias.